Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, esforia cerebral. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, enguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. ¡En mi libertad! ¡En mi libertad! A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. ¡En mi libertad! A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda de accionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda de acionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. ¡Gracias!